El Chicharito Hernández jugó solo 12 minutos este sábado en la victoria del Sevilla en la Copa del Rey ante el Escobedo de la Cuarta División, con el partido ya decidido, dejando claro su futuro en el equipo y lo que puede ocurrir en las próximas horas. Para Lopetegui, el Chicharito es el cambio del cambio y de no aceptar él y el Sevilla, la oferta del LA Galaxy seguirá atascado en el banquillo. La decisión de no ponerlo muchos minutos en este partido también tiene otra lectura. Su salida es inminente y no querían una lesión. En cuatro meses, el Chicharito ha confrontado la verdad de que ya no está en la forma para rendir ni en un equipo de segunda línea en Europa. La MLS es ahora mismo la única puerta para volver a ser feliz con su fútbol y, por fortuna, una buena oferta no le falta. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!